¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Raymusix Y nada, estaba buscando partida por la mañana para poder jugar a R6, un ranking normal y corriente Y como no me he buscado partida digo, tío, pues mira, vamos a aprovechar el tiempo, vamos a grabar un par de reaccionandos Que tengo en mente, uno de ellos es el que estáis viendo en pantalla, que la verdad que yo creo que os va a gustar bastante Y sobre todo lo hago porque la verdad, el último reaccionando que hicimos, sinceramente os gustó bastante Y creo que podemos volver un poco a lo que eran los reaccionandos aquí en el canal Así que dejadme aquí abajo en los comentarios que vídeos queréis que reaccione de R6, de cualquier cosa, no me importa Y hoy, amigos y amigas, como bien podéis ver aquí, el vídeo original lo tendréis abajo en la descripción, por supuesto Vamos a ver un jugador de consola, vale, en este caso, bueno, Champion 1, Champion 8, no lo sé, vale Con 20.000 horas, bueno, estas 20.000 horas las reducimos a unas 10.000 Porque 20.000, joder, es una absoluta barbaridad ¿Vosotros creéis que puede haber alguien con 20.000 horas en R6 a día de hoy? A ver, es que es un juego que ya tiene 7-8 años, o sea, sí, perfectamente sí, ¿por qué no? O sea, tienes que ser un puto enfermo mental Conozco a gente que tiene 20.000 horas en juegos, conozco a gente que tiene 30.000, 40.000 horas en juegos En Minecraft, en Rust, o sea, es una puta locura, ¿no? Pero 20.000 horas en R6, yo lo vi y dije, cuidado, cuidado porque es el típico clickbait Bueno, vamos a verlo, es en consola, además, cosa que bueno, a muchos de vosotros os va a sorprender Porque yo, pues eso, no hago contenido de consola, o sea, lo dejé de hacer hace muchísimo tiempo Y no por nada, simplemente porque, sin más Y nada, pues vamos a echarle un vistazo No creo que hagamos el vídeo entero, ¿eh? Pero vamos a ver qué pasa A ver, yo creo que será un jugador de mando, ¿no? O sea, o eso espero Quiero decir, abajo en los comentarios, no sé, decirme si es un jugador de consola o no Porque a lo mejor el tío este, yo qué sé, nos está metiendo toda la trola Y de consola tiene lo que yo me sé, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa Oye, por cierto, ¿por qué veo así el vídeo? Bueno, no pasa nada, lo vemos así, ¿no? Tampoco molesta mucho O sea, yo creo que de mando sí que es La verdad, yo creo que de mando sí que es O sea, un problema, para la gente que no lo sepa Un problema muy grande que hay en consola a día de hoy Es que la gran mayoría de personas que juegan en consola Me atrevería a decirte que el 70-80% El 70%, 75% En este tipo de rangos, sobre todo rangos altos La gran mayoría de gente pues juega con un programa Bueno, con un programa no Bueno, sí, un programa para disminuirle Por así decirlo, retroceso Y que sea absolutamente nulo Y luego, por supuesto, pues Comprándose no sé qué movida No sé cuánto costará No sé, no me he informado absolutamente nada sobre eso Eh, te puedes pillar un teclado y un ratón Adaptado para consola Y poder jugar a R6 con teclado y ratón en consola El problema, que es lo que me han dicho a mí Es que el teclado Bueno, el problema no Bueno, a ver, bajo mi punto de vista sí Eh, por lo que me han dicho Eh, amigos míos y demás El teclado y ese ratón Que hay para poder jugar a R6 en consola Es una puta y gran mierda Pero bueno, eh Los jugadores de consola Se han adaptado a eso Es lo único que tienen Y bueno, pues se han adaptado a eso Así que, pues nada Eh, yo qué sé No, la verdad Tampoco se puede decir mucho, ¿no? Entonces, a ver Eh, es lo que os decía Yo creo que este pavo Eh, yo creo que es de mando ¿Por qué? Sobre todo se nota en el movimiento O sea, en el movimiento se nota muchísimo Eh, sí que es cierto que Se le van las armas O sea, no, no Es que A ver Yo no he visto mucho Eh, vídeos de jugadores con Con este tipo de mierdas Pero sí que es cierto que Yo creo que se notan bastante O sea Yo creo que se notan bastante Pero Bueno A lo mejor este tío lleva algo Eh, no lo sé Dejádmelo abajo en los comentarios O sea, yo no tengo ni puta idea tampoco O sea Eh, no veo este tipo de cosas Todos los putos días, ¿no? Pero lo que sí que es cierto Es que yo creo que Joder Se le ven en los movimientos y todo Que este tío está jugando con un puto mando No me jodas O sea, 100%, ¿no? El retroceso de las armas Bueno Lo podríamos discutir Por si tiene algo ¿No? Pero Por el tema del retroceso y tal Que no se le va mucho Pero Pero bueno No sé A ver Con la Bering me interesa La Bering me interesa Cómo la utiliza A ver Cuidado, eh Cuidado, cuidado, eh A ver ¿Quieres seguir viendo? O sea, el tío es bueno Las cosas como son, ¿vale? Pero es que A ver Bajo mi punto de vista O sea, y esto es mi opinión, ¿vale? O sea, en consola Es que sois unos botardos increíbles O sea, es increíble Eh, sois NPCs O sea Es una puta barbaridad Yo Llevo tiempo sin hacer contenido en consola Porque es que el juego me parece Ultra y mega Ortopédico En ese sentido, ¿no? Entonces me parece como Un juego completamente diferente A lo que A lo que te puedes encontrar en PC O sea Y no es por nada Yo creo que es un Es un puto facto En ese sentido O sea No hay discusión, ¿no? Entonces, claro El problema que yo tengo Es que lo comparo mucho con PC Porque yo juego en PC Juego a diario Hero 6 en PC Y claro Estoy acostumbrado a ver Un juego Que luego Me voy a consola Lo veo en consola Y digo Hostias Pero si es que Esto no tiene nada que ver ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea Literalmente Entonces pues es lo que os digo O sea, bueno Yo que sé, ¿no? A ver Es que quiero ver Cómo utiliza la berinque este señor Lo de antes Bueno, ha sido una cláfaga Pequeñita Apunta bien el tío O sea El tío no apunta mal Fijaos cómo apunta Siempre a la cabeza y tal O sea, altura de cabeza No está nada mal La verdad El tío no es malo A ver Muy buena granada de impacto Muy buena granada de impacto El otro tío Está fumando porgos O sea El tío no es malo El tío no es malo Se nota que no es malo O sea, apunta cabeza El tío se nota que Oye Ha echado horas Ha echado horas Porque A ver No sé cómo será en consola Pero en PC Coger ese Coger esa forma De jugador De siempre Intentar apuntar a cabeza Altura de cabeza Sin ver al tío En este caso Es difícil O sea, es algo que es complicado Adaptarte a ello Y es algo que necesitas jugar mucho Necesitas equivocarte mucho Para coger En este caso Pues esa altura de cabeza Que siempre pues Puede Puede estar el enemigo ¿No? Por así decirlo Entonces pues eso Y este tío lo tiene Y este tío lo tiene En consola O sea Se nota que es un tío Que ha echado horas ¡20.000 horas! No lo sabemos O sea, a mí 20.000 horas Me parece una puta barbaridad Creo que no conozco a nadie Que haya jugado Que tenga 20.000 horas A R6 Conozco a gente Que tiene muchísimas horas Pero 20.000 horas Me parece una absoluta barbaridad ¿Vosotros creéis Que Pengu Y esta gente Tendrá 20.000 horas? 20.000 horas Es que me parece Una puta barbaridad O sea, yo me creo Que tengas 10.000 Yo me creo Que tengas incluso Cerca de las 15.000 Pero 20.000 Bueno, me parece Una barbaridad tremenda Tío Es que tener 10.000 horas Es ya de ser Un puto enfermo mental Pero 10.000 horas Lo veo viable Lo veo viable Si ibas jugando Desde el principio del juego No sé qué No sé cuántos O sea, eso lo veo viable Pero 20.000 Bueno, 20.000 Es una fumada Que flipas, tío 20.000 es una fumada Que flipas O sea Es una fumada Muy gorda Sinceramente Vale Bueno, aquí haciendo un poco La tropeñuela No está mal Yo este tipo de cosas Nunca las hago, tío O sea Pablo, ¿por qué no No te aprendes estos spots Tal, no sé qué? Es que no sé Me dan pereza, tío O sea, me da pereza ¿Sabes lo que te quiero decir? Déjame jugar Normal y ya está, tío Por Dios ¿Sabes? O sea Es que no, bro Me da pereza, tío No quiero Yo qué sé, ¿sabes? O sea Simplemente quiero jugar ¿Sabes? Bueno, está mal O sea, a ver Yo creo que este tío Este tío como mucho Tiene alguna mierda Para el retroceso Pero tampoco lo creo Este tío como mucho Tiene alguna mierda Para el retroceso Pero tampoco lo creo Os lo digo completamente En serio O sea No sé Cómo lo veis vosotros Pero Pero ya te digo O sea No creo que sea algo Muy vasto, ¿no? Porque he llegado a ver cosas Que dices tú Hostia puta, tío Es que me he ganado Mi puta madre Vaya puto pringado, ¿no? O sea Nunca entenderé Porque, pues eso, ¿no? Se juega con teclado Y ratón en consola O sea Nunca lo entenderé Pero bueno ¿No tienes pasta Para comprarlo en PC? ¿Para jugar a Xbox 6? Yo qué sé, tío O sea Prefieres jugar con un teclado Y un ratón de puta mierda Pero literalmente De puta mierda, ¿eh? Estamos hablando De un teclado y un ratón Que lo has comprado En los chinos De 5 euros O sea Y lo peor es que no vale 5 Valdrá 100 Pero es una puta mierda Es ultra pequeño Ultra incómodo O sea Parece que es un juguete Que tú has sacado De un Happy Hippo O sea Te digo un Happy Hippo Por... ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea Los típicos regalos estos Que te dan en el McDonald's Por comprarte un menú de estos ¿Sabes? Pues igual, hermano O sea Es que literalmente es enano ¿Sabes lo que te quiero decir? No, pero este tío A lo mejor tiene algo Para el retroceso Eso que es cierto Hermano No se le mueve el puto arma Pero esto me... Me cago en mi puta madre ¿Esto es ridículo o qué, tío? O sea No se le mueve el puto arma, tío O sea No se le mueve el puto arma Me cago en mi puta madre, tío Es un puto láser el arma, coño Hostia puta Me cago en mi puta madre, tío La Isla 4D ¿En serio? Joder De verdad O sea Es que sé que es cierto que Eh... Sería muy cantoso verlo A larga distancia Que es lo que me está pasando O a mediana distancia Pero es que como son tan botardos Literalmente los de consola Este tío siempre se está pegando A cercanas distancias Entonces, claro A cercanas distancias Cualquier arma realmente Es como un puto láser ¿Entendéis? O sea, literalmente ¿Sabes? A esa distancia Tú no sabes si el tío lleva Algo o no ¿Sabes lo que te quiero decir? Tú sabes si el tío lleva algo A largas distancias Porque a largas distancias Con una puta R4C Pues se te va Que flipas No me jodas O sea, eso es así ¿Sabes? El tío como no se pone La F2 de Twitch Ni nada de eso ¿Sabes? O sea Se pone armas Que no tienen retrofesor Hermano La R4F que tiene, eh Cuidado Pero esto Bueno, esto también Esto a largas distancias También Joder Pero es que no No se pelea A largas distancias Este tío No se pelea O sea, es que está todo el rato Roseando Y está todo el rato Literalmente a un puto metro Los enemigos Porque no se enteran De que está cerca Que es increíble Nada, este tío Lleva Lleva Este tío Lleva un anti-recoil De la hostia Este tío Lleva un anti-recoil De dos pares De cojones O sea Es increíble Y no se lo dicen En los comentarios Ni nada O sea Este tío No se lo dicen En los comentarios Ni nada O sea Mejor que Bueno Increíble O sea Nadie se lo dice En los comentarios ¿Cómo no tienes retroceso? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Esta puta, tú Caja mi puta madre Ay Madre mía Tú, bro Tiene un chim A ver Yo creo que este pavo Con teclado y ratón Están jugando En serio Soy tan paco Para poder ver eso No lo sé Pero lo que sí Tienes un anti-recoil De la ver No, tú Eso sí, ¿no? O sea Eso cien por cien Eso cien por cien Fijaos No tienes retroceso Es un puto láser O sea Es absurdo Mira, 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 mira Mira, mira Mira, mira, mira Eso es lo que quiero ver Ahí es lo que quiero ver A esas distancias ¿Sabes lo que te quiero decir? A esas distancias Es lo que yo quiero ver No acercarnos distancias O sea Eso es lo que quiero ver No tienes de fusil Pringado A ver, pégasela Pégasela de lejos Que quiero verlo A ver A ver, a ver, a ver Asomale, coño No tienes retroceso, bro O sea, este tío Lleva un anti-recoil De la hostia Lleva un anti-recoil De la hostia No sé si se podría jugar En En mando Y llevar el anti-recoil Este random O ya Con llevar el anti-recoil Este tío Tiene que estar jugando Con el tecla y con el ratón ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero Pero lo que no sé Es eso O sea Es que hace movimientos Muy claros ¿Sabes? Hace movimientos De un puto mando ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea Es que es tan ortopédico El movimiento aquí Que no No sé, tío O sea ¿Cómo me puedes decir Que este tío juega Con tecla y con el ratón? Este tío es imposible Que juegue con tecla y con el ratón O sea Este tío es imposible Que juegue con tecla y con el ratón Hermano Mira esto Mira este movimiento De puto ortopédico De mierda Que parece que literalmente No sé, tío O sea Mira esto Mira esto O sea Este tío no está jugando Con tecla y con el ratón Es imposible Es imposible Es imposible Este tío lleva un anti-recoil De la hostia Pero ¿Sabes? Jugar con mando juega Yo creo Yo creo Pero bueno Chavales Vamos a ver una más Vamos a ver una más Y nos vamos ya Dejamos el debate Aquí abierto Quiero que en los comentarios Me den vuestro punto de vista ¿Qué opináis? ¿Qué pensáis? Ante esto Quiero dejar clara una cosa Y es que No sé si lo han metido Ah no Lo meten para mitad de esta temporada O eso dijeron Que En este caso Iban a meter Un anti-cheat De comillas Un formato Un programa Que en este En este caso Detectase Fíjate No se le mueve el arma Detectase a la gente Que llevase este tipo de mierdas Para meterle En este caso Pues movidas Para que Llegase a ser un puto mando Básicamente O sea Le van subiendo la latencia No sé qué historia No sé qué No sé qué O sea Claro Pero qué haces Con un tío que juega con mando Pero no tiene retroceso Porque estamos Estamos hablando Claro El Como lo presentaron ellos Es si un tío juega Con teclado y ratón Claro Tú le metes Le vas metiendo latencia Hasta que se vaya convirtiendo En un puto mando Normal y corriente El problema está Cuando tienes este tipo de jugadores Que juegan con mandos Y tienen el Anti-recoil este de mierda O sea Tú contra el anti-recoil este de mierda Tú qué haces O sea Cómo puedes evitar Que haya gente Que en consola Tenga esto Porque literalmente Es increíble O sea Es que no tiene retroceso Ningún No tiene retroceso Ningún arma O sea Mira eso hermano Que no Que no O sea Literalmente No sé tío Y esta gente ¿Por qué tiene tantas visitas? O sea Este tío ¿Por qué el vídeo? Un tío con 33.000 Eh Eh Suscriptores Este vídeo Y le pilla 30.000 visitas No tiene muchos likes Sí que es cierto Ah bueno Es que el tema de los dislikes Ahora no se puede ver Claro Pero tío Yo si fuese yo hermano Yo si fuese yo O sea Este tipo de canales O sea Es que Para mí una persona Que utilice este tipo de cosas En consola Que juegue con teclado y ratón O que juegue con este tipo de movilidades Para que le bajen el recoil O sea tío Tú no tienes ningún tipo de mérito O sea Eres una mierda ¿Sabes lo que te quiero decir? Es como si llevases Chetos En PC Creo yo ¿Sabes? Entonces Es como si en PC Hay un puto programa Para que tú Aunque no tengas wallhack Te puedas quitar el retroceso De todas las putas armas Pero esto ¿Qué puto Qué cachondeo sería tío? O sea Sería un puto cachondeo ¿Sabes? Entonces esta gente tío Esta gente O sea No tendría que tener tantas visitas En los vídeos No tendría que tener tanto apoyo O sea Esta gente No lo entiendo Y como este Hay un montón Pero hay un montón Un montón Y Porque este tipo de vídeos Pues eso Se hace muchísimo ¿No? Entonces son cosas que no comprendo Son cosas que no comprendo Pero bueno Las hay Y es lo que tiene Así que vamos a ver esta jugada Vamos a terminar esta jugada Y Que son malísimos los otros también La madre que me parió Qué barbaridad Y nos vemos en el próximo vídeo Chavales Porque ya esto está claro O sea Lleva un anti-recoil del averno Este pago Pero bueno Es increíble O sea Qué pena me haría Si fuese jugador de consola Veréis este tipo de cosas Tío O sea Y esto es la realidad De consola a día de hoy Qué barbaridad Y peor incluso O sea Que hay gente que llevará La combi completa O sea Hay gente que llevará Literalmente Absolutamente todo ¿Sabes? Pero bueno Es lo que tiene ¡GENTE! Espero que os haya gustado el vídeo La exocreción se agradece Dejadme aquí abajo En los comentarios Qué pensáis Qué opináis Y nos vemos En la próxima ¡Chao, chao! Adiós, adiós